Es el Instituto Superior Roosevelt. Desde sus inicios, la filosofía del Instituto Roosevelt se ha orientado a la formación integral de nuevas generaciones de empresarios. La institución está ubicada en la Avenida de Quipa 2349, en Lince. ¡Curso de extensión hipodológica! ¡Curso de extensión masoterapia! Apreciamos al Instituto Superior Roosevelt, integrantes de esta institución. Ahora, con el Carnaval de Santiago de Chocorvos. De esta forma, el Instituto Roosevelt se presenta. A continuación, como colegios invitados, acompañados por su propia banda, la institución educativa mixta, colegios invitados, institución educativa mixta, número 7009, Federico Villarreal de Miraflores. La institución educativa Federico Villarreal fue creada por la resolución ministerial número 1675, de 20 de agosto de 1962, a fines del segundo gobierno del presidente Manuel Prado. Esta institución está ubicada en el heroico distrito de Miraflores. La institución educativa se distingue por su disciplina y marciedad en los eventos cívicos que ha participado. En la actualidad, en la actualidad, está bajo la gestión del sociado Rondo Mercado Baderiano, y cuenta con una plana de docentes altamente incertidada. La institución de una población estudiante, de más de 700 alumnos. La institución educativa mixta, número 769, Federico Villarreal. ¡Gracias! 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 La única institución poseedora del estandarte municipal Miraflores Ciudad de Loica 2008 En su haber cuenta con más de 80 gallardetes Apreciamos a continuación la siguiente institución educativa Institución educativa Que nos acompaña en breve Cuando pasa a retirarse la institución educativa mixta Federico Villarreal A continuación apreciamos a la siguiente institución educativa A continuación la siguiente institución educativa Institución educativa Angélica Palma Román Creado por resolución ministerial número 5701 El 12 de abril de 1961 Como colegio de secundaria de mujeres Para atender la creciente demanda de educación para las adolescentes